Bienvenidos al resumen de las notas del parche 4.9 Terror de 9 colas. Este parche contiene algunas actualizaciones grandes en la jugabilidad, así como nuestra diosa más reciente. Para empezar, echemos un vistazo en los nuevos aspectos que tendrá este parche. Camasot se convierte en una gárgola en su nuevo aspecto sentinela de piedra. Este aspecto contiene algunos efectos de piedra fría y estará disponible en el nuevo cofre petrificado. Es momento de viajar a la frontera final con Medusa y su nuevo aspecto nebulosa. Ella ha sido llevada al cosmos para atraer este épico aspecto celestial a Smite. Llega el poder tortuga. Kusembo se convierte en un ninja con su nuevo aspecto Shinobo. No solamente él está listo para pelear, sino que además su nene Kappa porta la indumentaria ninja. Jingwei adquiere su nuevo aspecto Tier 2 Cuervo de la Tormenta y Ganesha recibe sus aspectos de maestría en este parche. Los aspectos de Medusa, Kusembo y Jingwei son compras directas. No necesitas compras o eventos para adquirirlos. A continuación, los cambios en los ítems. Marca de la Vanguardia ve una reducción en su pasiva de reducción de daño plano. El pendiente de Kronos adquiere un incremento de poder. Maya Esmeralda recibe un incremento de salud y Guantelete de Tebas recibe una reducción de salud. La Piedra de Fal ve una reducción en su costo. Mil Hojas Dobladas adquiere un incremento en su poder físico. Y finalmente, Escudo Cambiante recibe unos cuantos ajustes en su poder y protecciones. Es el momento de hablar de los cambios en los dioses. Cernunos recibe una reducción en el escalamiento de poder físico de calor de verano. Y su explosión de zarzas ve un incremento en su tiempo de reactivación. El Vals de Luz de Luna y Danza de la Flor de Luna de Chang'e reciben un incremento en sus tiempos de reactivación. El poder base de Erlang Shen y su velocidad de ataque son incrementados. La Voluntad del Guerrero de Guanyu adquiere un incremento de escalamiento de poder físico y Asalto Tao Lu ve un incremento en la duración de robo de protecciones. Hades adquiere varios ajustes en este parche. Muerte desde el Abismo recibe un incremento en su reactivación, mientras que Velo de Oscuridad recibe una reducción en su reactivación. Devorar almas también recibe una reducción en el escalamiento de poder mágico al detonar la salud. Odín ve un incremento en el daño base del poder de Gungnir. Y por último, Susano recibe algunos ajustes en la fuerza y velocidad de movimiento en el Vortex del Tifón. El tema final del cual hablaremos en este resumen de las notas del parche es la presentación de la más reciente diosa de Smite y asesina china, Daji, Zorro de Nueve Colas. La pasiva de Daji es Hoja de Tortura, las cuales causan que los enemigos sangren cuando son alcanzados por sus ataques básicos. Su primera habilidad es Quemaduras Horribles. Su siguiente ataque físico causa que el objetivo se queme, infligiendo una bonificación de daño. Su segunda habilidad es Mil Cortes y hace exactamente lo que dice, rasguña dándole a los enemigos cercanos muchos cortes. Ella golpea cuatro veces por dos segundos y aplica el sangrado de Hojas de Tortura. Además, obtiene velocidad de movimiento, inmunidad al ralentizamientos y mitiga daño por detrás de sus colas. Su tercera habilidad es Espíritu Tramposo. Ella se teletransporta a un solo objetivo aliado o enemigo. Si es un enemigo, ella infringe daño y aplica el sangrado de Hojas de Tortura. Y finalmente, su definitiva es el Paolao. Ella invoca su dispositivo insignia tortura, pudiendo disparar tres veces para encadenar los objetivos que se encuentren abajo. Estos enemigos son encadenados, reciben daño y son ralentizados. Al final de esta habilidad, los objetivos son atraídos al centro, siendo aturdidos y reciben más daño. Y eso ha sido todo en nuestro resumen de las notas del parche 4.9 Terror de 9 colas. Si quieres leer las notas del parche completas, recuerda que puedes ir a smitegame.com o hacer clic en este enlace para poder ver el análisis completo de Fixit y Firebook.